Hola, de seguro entraste a este video porque estás desesperadísimo de que tu computadora se trabía en todo momento por tener dos o tres pestañas abiertas en Google Chrome. Porque sí, es un hecho conocido por todos que Google Chrome es un desgraciado a la hora de consumir memoria RAM de tu computadora. Y pues no has cambiado de navegador porque ya tienes una costumbre y te da cierta pereza andar buscando cuál navegador sería adecuado para ti y que consuma pocos recursos. Pues tranquilo, porque en el video de hoy te he ahorrado esa búsqueda y te presento los navegadores más ligeros que existen a día de hoy con su respectivo link de descarga que se encuentra obviamente en la descripción. Así que sin nada más que decir, comencemos. Ah, y espero que te sirva. Pero antes de empezar, aclaremos una cosa. ¿Qué hace a un navegador ligero? Pues principalmente su optimización para el consumo de RAM y CPU, o sea el procesador, no esto. Ya que estos componentes son los claves en el rendimiento de tu PC. Y bueno, el rendimiento lo podemos medir mediante el administrador de tareas. Aquí podemos ver tanto el uso de la RAM, CPU, almacenamiento y red. Y si quieres comparar cuánto consume cada uno de los navegadores, lo puedes medir acá. Para acceder al administrador de tareas es muy fácil. Solo das clic derecho en la barra de herramientas, buscas administrador de tareas y le clicas. Y listo, ahí está. Ahora sí, vamos con los navegadores. ¡Claro! Hablemos de un antiguo en el campo de navegadores. Opera. Este navegador de seguro tú ya lo conoces, pero no le has dado ninguna oportunidad. Ya sea porque se te hace poco llamativo o simplemente no. Pero a día de hoy te estás perdiendo de un buen navegador. Que la verdad en un pasado habían ciertos aspectos los cuales hacían que no uses este navegador. Pero a día de hoy está bastante bien por lo que te ofrece. Ya que podemos personalizarlo como tú quieras en el hecho de atajos y accesos directos. Haciendo que este sea un lugar donde te facilitan las cosas y tienes las cosas a la mano. Este navegador está pensado para las personas que no buscan una gran cantidad de opciones y cosas en el navegador. Que sí, tenemos los accesos de la barra lateral, pero no consume mucho espacio, por no decir casi nada. Al igual que si te estorba la puedes quitar aplastando en la tuerquita de barra de tareas. Y abajo te aparecerá ver barra de tareas, le desactivas y listo, ya no está. Ya en el tema de su optimización y rendimiento funciona muy bien. Y no consume tanto. Pero algo que no me gustó nada de él es que se puede empezar a trabar y colgar un poco cuando ya tienes varias pestañas abiertas en simultáneo. Bueno, no tantas, a veces 3 o 4, pero según qué páginas web quieras abrir. No sé si será por mi equipo, que iba medio mal porque ocupo una laptop antigua. Pero la idea de estos navegadores es que corran en todos los equipos de una manera óptima. Así que este podría ser un aspecto cual haría que este navegador esté muy abajo en el top. Pero igual si quieres probarlo, ahí está. Y como dije antes, te podría servir si no buscas mucho y solo quieres entrar a YouTube y ya. Así que si quieres echarlo una ojeada, ahí abajo lo tienes. Y hablo de la descripción. Hablemos de la reciente apuesta de Microsoft para navegadores. Corrigiendo errores y dolores de cabeza que han tenido con otros antecesores a él. También haciendo una interfaz más amigable y llamativa para nuevos usuarios. Microsoft Edge desde su lanzamiento ha sabido cómo venderse. Un navegador el cual tiene una gran cantidad de opciones tanto de servicios, ya que se conecta con el sistema de Microsoft. Pero esto puede verse un poco abrumador por la gran cantidad de cosas que aparece en pantalla. Y una de sus más grandes atractivos que tiene es que si te quieres cambiar de Google Chrome a Edge. Puedes pasar toda la configuración y extensiones y migrarlas directamente a Edge. Para que no vuelvas a configurar todo haciendo un gran atractivo a la hora de elegirlo. Para ser sinceros, sí sentí que el navegador es muy ligero. Y a la hora de usarlo no se me trababa en ningún momento o sufriendo algún tipo de error al navegar. En sí, la navegación es muy ligera. Siendo en qué pestaña te estés metiendo, no importa. El navegador funciona bastante bien. Así que funciona muy bien para una navegación rápida y completa. Y en el tema de su diseño también está muy bien logrado. Y no se hace que se vea un navegador muy feo. Pero con la gran cantidad de cosas que pueden proyectarse en la pantalla en el mismo momento. Con la cantidad de opciones, widgets, diferentes cosas, diferente información. Quizás te puedas cansar un poco de eso y puedas dejar un poco de lado al navegador. Por la gran cantidad de cosas. Que es en sí el problema que sufrió Internet Explorer. Y diferentes cosas que hicieron más lento el navegador. Pero una de sus más grandes desventajas que tuvo es la gran cantidad de cosas. Aparte que Edge utiliza como buscador Bing. Que seamos sinceros a quien ocupa eso. Después de todo eso, Microsoft Edge sí es una buena opción como navegador. Y en verdad lo recomiendo mucho para las PCs un poco más lentitas como la mía. Sé que puede haber cierta confusión con este punto debido al nombre. Ya que antes hablamos de Opera. Y en este caso hablaremos de Opera GX. Pero bueno, es totalmente diferente. O sea, no tanto pero sí, ya me van a entender. El navegador gamer por parte del equipo de Opera que la verdad está muy bien logrado. Y como dije antes, este es un navegador gamer. Y su interfaz y todo lo que tiene que ofrecer este navegador está con una apariencia futurista y atractiva. Que tú mismo puedes personalizar según como tú quieras. Ya que puedes cambiar los colores del sistema y también cambiar el wallpaper y o sea, el fondo de pantalla. Y en sí es lo mismo que Opera pero con la gran diferencia de que Opera GX tenemos muchas más opciones de personalización y atajos. También grandes opciones a la hora de configurar el navegador. Con una barra de tareas muy completa la cual da muchas opciones al igual que su pantalla de inicio. El GX Corner. El cual es como una sección del navegador donde te ofrecen mucha información acerca del mundo de los videojuegos. Te ofrecen la información acerca de promociones en tiendas, ya sea descuentos o a veces juegos gratis que existen. Al igual que te muestran las últimas noticias que existen en el mundo de los gamers. O videojuegos. Se escuchó muy boomer eso. Y si no te sientes muy seguro por ciertas páginas donde te metes. Cuidado, te estoy viendo. Opera GX cuenta con una VPN para que cambies tu ubicación. Al igual que cuenta con un Adblock que funciona bastante bien. Pero bueno, muy bonito todo. Pero ¿Cómo se comportan con nuestra PC? Pues la verdad que bastante bien porque no he sufrido ningún tipo de retraso o trabajo a la hora de navegar con el navegador. Valga la redundancia. Solo si que cuando tengas muchas pestañas abiertas que consuman mucho puedes sufrir un poco de lentitud. Pero eso es normal. Al igual que si tu quieres que el navegador consuma menos recursos de lo que consume aún. Opera GX te ofrece la oportunidad de hacerlo. Ya que gracias al GX Control podemos regular que tanto queremos que consuma del RAM, procesador e incluso del internet. Les hablaría más de lo que ofrece este navegador. Pero el video se nos haría eterno ya que este es mi navegador predeterminado y la verdad sé muchas cosas de él. Y si quieren que haga un video hablando de lo que nos ofrece Opera GX y ciertos trucos o las funciones que no conocías. Solo déjenme un like y comenten y así se los traería la siguiente semana. Hablaremos del navegador más ligero y seguro que tenemos a día de hoy. Y por eso el primer puesto se lo lleva Vivaldi. El cual es un navegador que apuesta más por una navegación organizada para esas personas que tienen una gran cantidad de pestañas abiertas en simultáneo. Pues en Vivaldi la personalización en el aspecto de crear grupos de pestañas e incluso la apariencia de cada una de ellas es una de las características principales que hay. También que si quieres pasar todo tu ecosistema de cualquier otro navegador lo puedes hacer sin ningún problema. De ahí también tiene muchas funciones por ofrecer como la tan famosa barra lateral de accesos directos la cual puedes poner páginas web que tú quieras al igual que su apartado de notas. Y otras funciones básicas como por ejemplo el de capturar la pantalla mediante un botón. Pero hablemos de lo que nos interesa, su rendimiento a la hora de usarlo. Pues que como dije anteriormente este es un navegador muy ligero a la hora de consumir recursos de tu PC. Ya que esa es su principal apuesta en este ámbito para ganarse un puesto entre los grandes. Tampoco peca de que sea un navegador ligero debido a que no reciba muchas actualizaciones. Ya que por ese lado Vivaldi es un navegador muy nuevo. Así que por ese aspecto no hay que preocuparse. Así como también no nos vamos a preocupar por nuestra seguridad. Ya que en Vivaldi también contamos con un adblock nativo del navegador sin necesidad de instalar ninguna extensión. Como también que a la hora de que nosotros queremos navegar por modo incógnito. Esta navegación será mediante el buscador DuckDuckGo. El cual es un navegador que se caracteriza por no almacenar tus datos de búsqueda. Así que por ese lado todo bien. Quizás la única pega que tiene es que te puedes confundir un poco a la hora de usarlo por primera vez. Con el tema de la organización de pestañas y esas cositas a la hora de navegar. Pero bueno cuando ya entiendas todo eso podrás usarlo a tu manera y de una forma muy efectiva. Y por eso y por muchas cosas más. Vivaldi se lleva el primer puesto en este video. Y pues la verdad es un navegador que le veo bastante futuro en este ámbito. Así que si te quedó alguna duda de todos los navegadores y quedaste un poco abrumado. Si quieres ir a lo seguro descarga Vivaldi o Opera GX. ¿Por qué pongo Vivaldi antes que Opera GX? Bueno porque Vivaldi es un poco más mainstream. Más para las personas comunes y corrientes podrás decirlo. Mientras que Opera GX como dije anteriormente está pensado más por un público gamer. Y pues bueno su interfaz o ciertas opciones que tiene. Se pueden hacer un poco difíciles de entender a las personas que no les interesa tanto el mundo de los gamers. Así que por ese lado pongo Vivaldi en primer puesto. Bueno de eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así háganmelo saber con un like. Y comenten que clase de navegador usan ustedes. También comenten que clase de video les gustaría ver. Así en un futuro yo también tenerlo en cuenta. Y traérselo a ustedes. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Los links los tienen en la descripción. Y bueno sin nada. Ah no 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 sí 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 síganme en mi podcast. El link lo tienen en la descripción por dos podcasts. Ahí lo tienen. Estamos subiendo contenido muy frecuente ahí. Échenme en la mano. Échenme en la mano. Y bueno sin nada más que decir. Hasta la vista. Bye.